En Sarria, siempre las mejores marcas en aire acondicionado como Daikin o Mitsubishi Electric. Y siempre los mejores precios. Split 2150 frigorías, bajo consumo con wifi incluido, 255 euros. Y paga desde 12 euros al mes sin intereses. Puedes informarte o comprar llamando al 95 484 2000. O en airesacondicionadossevilla.es y duerme con la garantía de Sarria. Ahora te montamos tu aire inmediatamente. Libetel te trae los mejores precios en telefonía móvil, internet y televisión. Ahora fibra, más teléfono fijo, más televisión, más hasta 3 líneas de móviles con llamadas ilimitadas y 150 gigas a compartir entre las líneas desde 46,90 euros. Y te llevamos la fibra a cualquier lugar, también a tu campo o chalet. Siempre con televisión marchina y canal cofrade donde quieras desde la app móvil. Además realizamos streaming en directo para todo tipo de eventos como cultos de hermandades. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Libetel TV, Libetel Comunicaciones. Desde hace más de 40 años, Pepe Matega Hijos se dedica al sector de los azulejos y pavimentos, experimentando un crecimiento sólido y continuado basado en la experiencia adquirida y en la calidad aportada a sus clientes. Empresa familiar fundada por Don José Gallardo Martín ha conservado el espíritu de estos almacenes de servicio al cliente para convertirse en un referente en Sevilla y la provincia. Pepe Matega, estamos en Sevilla y San José de la Rinconada. Entra en la web www.pepematega.com GESILINE es tu opción en telecomunicaciones porque mejoramos tu factura de teléfono e internet con las mejores tarifas para tu móvil y fibra óptica. Aprovechate ahora, infórmate llamando al 95 596 0812. Di hola a tenerlo todo con GESILINE. Óptica y Audición San Pedro abre sus puertas próximamente en el centro de Marchena. Todos los conocimientos y experiencia profesional para ofrecerles una solución eficaz a sus necesidades y ofrecer la mejor opción de salud visual y auditiva, servicio personalizado y siempre con la mejor atención. ¿Quieres ver y oír como nunca antes? Muy pronto, Óptica y Audición San Pedro estará contigo. Muebles Sarria, tu tienda de muebles de calidad al mejor precio. Llevamos más de 40 años de experiencia en el sector. Tenemos fábrica propia para trabajos a medida. Nos especializamos en cocina, armarios y vestidores. Además, siempre tenemos cientos de ofertas. Así que ya sabes, visítanos y comprueba la oportunidad. GESIMAR Informática es tu tienda en ordenadores y portátiles. Y también en sistemas de videovigilancia y alarma sin cuotas. TPV para restaurantes, cajones de efectivo y gestión de colas y turnos. Gestión de accesos y control de presencia. Sistemas antiurto para comercio. GESIMAR, calle Enrique Camacho Carrasco 23. GESIMAR, calle Enrique Camacho 23. Lunes de preferia comenzamos esta programación especial que enamoramos aquí en Televisión Marchena. Con una serie de programas que vamos a tener por aquí, por el recinto del Real. Un recinto que ya se prepara para vivir esta feria de Marchena 2024. Y donde ya hoy, precisamente, muchas casetas comienzan con su programación oficial. Aunque hay otras muchas que están, bueno, dando los últimos retoques de lo que ha sido un fin de semana de convivencia, de compañerismo, ¿no? Y al fin y al cabo, trabajar para que las casetas de nuestro Real luzcan de la mejor forma posible. Si les parece bien, pues vamos a comenzar por el que pone el broche de oro, el comienzo, el inicio. Como es el alumbrado, en este caso la prueba del alumbrado, que vamos a tener oportunidad de ver a continuación. Y de muy seguros, pues nos va a aumentar aún más esas ganas de vivir, como decimos, la feria de Marchena 2024. Pues, precisamente, caminando por este recinto del Real, nos encontramos aquí con dos personas que tienen muy poco trabajo, ¿no? En esta semana de feria, como es el concejal de servicio, Manuel Suárez, y el subinspector, David. Buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, muy buenas noches. Pues nada. Aquí estamos hoy con los últimos preparativos. Bueno, la verdad que es una semana cargada, pero más aparte, ¿no? Una semana con mucha responsabilidad. Pero, al fin y al cabo, todo sea por el bien de disfrutar una buena feria, ¿no? La feria de Marchena 2024. Y, Manolo, precisamente vemos ya lo que se denominan los últimos retoques, ¿no? En este caso, el alumbrado. Claro, hoy estamos aquí, tanto con la policía local, que está haciendo sus funciones de recabar toda la documentación de las casetas y las comprobaciones de última hora. Y sobre todo, también ellos están haciendo aquí una función muy importante estos días, que es el control del acceso aquí al recinto, tanto de vehículo a motor, camiones, coches, personal que está montando las casetas, abastecedores, servicios eléctricos que están aquí trabajando. Entonces, ellos están aquí haciendo una labor de control del tráfico, además de la de control e inspección de las casetas. También estamos aquí con el servicio eléctrico municipal, que se están ultimando los últimos detalles de la colocación del alumbrado de feria. En concreto, están terminando de colocar el escudo de Marchena en la portada. Y ahora, a continuación, pues vamos a hacer la prueba de alumbrado, la tradicional prueba de alumbrado, que se hace hoy para tener un margen por si hubiera algún tipo de avería o incidencia de última hora, pues para eso se hacen este tipo de pruebas. Bueno, imagino, Manolo, que esta prueba es cuando tú disfrutas y vives el alumbrado, porque ya la siguiente, bueno, ya empieza un poco la responsabilidad de toda una semana, ¿no? Y de que, bueno, al fin y al cabo, uno disfruta, porque sé que además en lo personal eres feriante, pero también, oye, con las responsabilidades del cargo que ostentas, que hasta que no llega el domingo, ¿no?, ese castillo de fuegos artificiales, pues ya no empieza el cuerpo un poco a relajarse, ¿no? Así es, así es. Hoy es el día que disfrutamos un poco de cómo ha quedado el proyecto que planteamos hace unos meses con la empresa que ganó el concurso de esta licitación. Esto lo vimos en este proyecto, en boceto, en el ordenador, y ahora lo vemos aquí plasmado y cuando lo veamos encendido, por supuesto que es una satisfacción. Y por mi parte, por la responsabilidad que tengo estos días, y el estar pendiente también, si surge algún tipo de incidencia o cualquier duda que le pueda surgir a cualquier trabajador municipal, pues como es lógico, tiene uno esa preocupación de ser el organizador del evento. Y ya deseando que empiece, que esté todo correcto, y que sobre todo que los marcheneros disfruten de una feria tranquila y con su ambiente y sin ningún tipo de incidencia. Bueno, pues otra parte fundamental, evidentemente, es la seguridad, por no decir la mayor de todas. Y David, en estos días, es quizás, oye, durante la feria, por supuesto, ¿no?, hay un plan de seguridad que hay que cubrir muchísimas cosas, pero en estos días, como comentaba Manolo anteriormente, hay muchísimo movimiento de vehículos, de incluso animales, ¿no?, que vienen a pasear a ver cómo es el circuito que se está preparado para esta feria. Cuéntame un poco, ¿los marcheneros, los feriantes, en este caso los caceteros, suelen cumplir bastante bien con las normativas de seguridad? Pues sí, mira, nosotros desde Policía Local, desde prácticamente finales de junio, estamos trabajando en el plan de seguridad, que lo elevamos a la Junta Local de Seguridad, y una vez que ya se fijan todos los criterios de seguridad, que debe de reunir la feria, tanto a nivel de tráfico, documentación que tienen que aportar las casetas y demás, después hay que llevarlo a la práctica. Ya estamos prácticamente en la recta final, estamos ultimando los detalles, desde colocar la señalización y verificar que todo esté correcto, por los recorridos alternativos, al tener que cortar la carretera de parada que discurre por el recinto, y bueno, pues habilitar lo que son los estacionamientos o los parking públicos para que los marcheneros y los usuarios y vecinos que quieran acompañarnos al recinto tengan su estacionamiento y puedan disfrutar de la feria. Y además, pues bueno, a nivel de casetero y atracciones y tómbola, se le ha requerido con carácter previo la documentación, se le han hecho algunos requerimientos particulares, porque la verdad es que la documentación prácticamente está correcta, porque todos son feriantes, vienen de otras ferias y de otras verbenas y actividades y demás, y son gente que es experimentada y suele entrar en toda la documentación regla, salvo matices, pequeños incidentes de que a lo mejor la documentación no se ha enviado completa o falta algún detalle a subsanar, que normalmente lo suelen subsanar. Una vez que tenemos toda la documentación, pues ya pasamos un poco a pie de campo, estos días previos de la feria, para comprobar que la documentación que nos han aportado, porque se plasma en cuanto al certificado de seguridad de solidez, que la caseta está correctamente montada, con sus vías de evacuación, extintores, etc. y demás, para mostrar y que haya la máxima seguridad tanto a los que vienen a disfrutar, como a los que son los trabajadores. Bueno, David, seguramente muchas personas que nos escuchan, escucharán esta conversación, valga la redundancia, como algo externo, que no van con ellos, pero en este caso las personas que vienen a disfrutar de la feria, también tienen una serie de requisitos que cumplen, por ejemplo, aparte del comportamiento civil, cívico, etc., pues hay normas, como por ejemplo, no sacar sillas a la calle, otro tipo de conductas que sí se encarga muy bien la policía local de dar diferentes vueltas a lo que es el recinto real para vigilar que esas normas, como en este caso personas que venimos a disfrutar de la feria, pues también tengamos que cumplirlas. Correcto, el Ayuntamiento de Marchena tiene una ordenanza bastante elaborada y que lleva muchos años rodando, y bueno, pues hay una serie de normas, como bien has dicho, de que son de orden público y por seguridad también, de no sacar sillas, altavoces a la vía pública, ningún elemento que obstaculice, tener las vías, la señalización de las salidas de emergencia correctamente en la caseta a nivel interior, y bueno, son normas que hay que respetar por la seguridad de todos, para garantizar que todos puedan disfrutar al máximo de esta feria que va a ser espléndida, y espero que podamos disfrutar todos, incluidos nosotros, que por nuestra parte que no haya incidentes, nuestro disfrute al fin y al cabo es velar por la seguridad de la gente y que todo el mundo esté tranquilo y que si hay algún incidente, de que alguien se pueda poner mal o una caída o algo, pues podamos asistirlo y actuar con la máxima premura posible. Precisamente con eso me quería yo despedir. Los puntos, Manolo, David, donde podemos encontrar policía local, ambulancia, siguen siendo los mismos de otros años, se ha reforzado, coméntame. Bueno, pues contamos con los mismos puntos que en ocasiones anteriores, tenemos al lado de los cuartos de baño las dependencias de policía local, tendremos otro punto también con los vehículos aquí en la zona de la glorieta cercana a la portada, y también ellos harán puntos estáticos que normalmente suelen estar por aquí, por la zona de la portada o la zona central de la feria, entonces no va a haber ningún tipo de problema, que cualquier persona que requiera de la presencia de ellos los va a ver justo aquí, en los mismos trenes de la feria, tanto en los lugares habituales como por las calles, haciendo sus rondas normales. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos, que disfrutéis y paséis una buena feria, dentro de la responsabilidad de cada uno, y seguro que el domingo será vuestro día favorito a esto de las una y media de la noche, es el mejor momento de feria, me parece a mí. Estaremos celebrándolo y esperemos celebrarlo por todas las partes, y aprovecho también para agradecer la gran labor que hacen todos los servicios municipales, que fijaros hoy que estamos aquí a las nueve de la noche, y están los trabajadores de servicio eléctrico, compañeros de la policía local, aquí trabajando sin mirar las horas para que tengamos una magnífica feria. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como comentábamos, precisamente la palabra convivencia se hace presente en estas casetas del Real, y vemos como van, bueno, ultimando los detalles, y yo, lo siento Álvaro, hemos empezado por los favorillos, pero es que he visto el aperitivo que tenemos por aquí, a ver, contadme por favor, ya no te puedo escapar, acércate, acércate. Es que, hombre, mira, mi idea era empezar, bueno, enseñando un poquito la decoración, los favorillos, el magnífico equipo que tenéis, pero bueno, es que lo habéis puesto difícil, sin empezar. Cuéntame, ¿esto qué es? Pues nada, hoy para terminar de la decoración de la caseta y esto, por la tradición fileta que hacemos para todos los socios, y nada más. Hoy es el día que nos falta nadie seguro, que no. Hoy me llena, pero hoy ya para ultimar viene mucha gente, y nada, y poco más aún. Hombre, la verdad que tengo que decir, porque los conozco, los conozco, perdón, y es una caseta que tiene, bueno, mucha actividad, mucha colaboración, pero ya digo, cuando hoy ya te ponen la cinta que te ponen, hoy, mira, el que no podía, ya puede, oye. Hoy tiene menos cosas que hacéis, hoy tiene menos cosas que hacéis, es verdad, verdad. Bueno, pues que paséis una buena feria, vamos a seguir por aquí, porque bueno, vemos que esta caseta, desde luego, en cuanto falta de decoración y participación, no falta, no falla, porque es que desde luego tiene un magnífico equipo, y oye, unos favorillos muy variados, vemos por aquí que también están retocando ya los últimos retoques de pintura, porque por supuesto la faranda, oye, de un año para otro, también hay que darle un pequeño retoque. A ver los pintores, por favor, los pintores, por aquí, por aquí. Aquí está el portavoz. Sí, está metido en el papel, pero yo voy a sacar el papel, ven, 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 por aquí, venga. El portavoz, Miguel, ven, ven, por aquí, hombre. Que se creía el que también se iba a escapar, es que, yo digo una cosa, con todos los dispuestos que sois en esta caseta, ¿por qué estáis todo corriendo, oye, cuando veis la cámara? ¿Qué? Con los dispuestos que sois, ¿por qué estáis corriendo la cámara? Eso digo yo, eso digo yo, eso digo yo, eso digo yo. No, hombre, pero, nada. Oye, pasando la preferia, que también es una época muy bonita, donde se vive, como decíamos al principio, mucha convivencia, la gente colabora, echa un rato muy bueno, ¿no?, para desconectar del día a día. Vemos que esta caseta siempre es puntera, ¿no?, en cuanto a decoración se refiere. Y aquí, bueno, en este caso te vemos dándole un retoque, ¿no?, a lo que es zonas barandas, que, oye, de un año para otro hay que darle su soquecito de pintura. La verdad es que sí, nos gusta llevarlo todo bien y seguir innovando, ¿eh?, la decoración. Porque, digamos que no sois una caseta que se quedéis con una decoración estándar, ¿no?, sino que cada año vais variando, buscando nuevas funciones. La verdad es que vamos buscando varias funciones. A lo mejor cambiamos los colores de los farolillos, le vamos dando a lo mejor otras cosas en otros ámbitos, a lo mejor la hierba que le estamos colgando, las lámparas con esas sí, porque nos gustó desde el primer año y esas sí las seguimos manteniendo. Y ya ir renovando, a lo mejor el año que viene, pues a lo mejor cambiaremos las cortinas o cambiaremos... No mantenernos siempre estándar, sino ir renovando, ¿no? En el tema de farolillos, por lo que puedo comprobar, no ha habido unanimidad, ¿no?, por elegir un colo u otro y al final, pues bueno, para que todo el mundo esté contento, pues un poquito de todo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, muy variado. Y, oye, la caseta de los Cardeños ya cumple algunos años en esta ubicación, recordemos que no era la principal, cuando comenzaste ahí, pero desde luego que se habéis mudado a una zona fantástica y eso la ha convertido, ya era, ¿eh? Ya era una gran caseta demandada en la feria, pero desde que está en esta zona casi que hay que pedir cita para entrar, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, la verdad es que sí. Como nosotros decimos, años anteriores no hemos pasado malamente en el sentido de que hemos estado o no hemos estado ubicados dentro de lo que es el real de la feria, pero ya desde hace años que nos ubicamos aquí la verdad es que estamos muy contentos, muy contentos con esta ubicación. Bueno, pues ya saben, aquellos martineros que digan oye, ¿dónde bajamos a la feria? ¿Dónde vamos? En la caseta de los Cardeños, ¿no? En la caseta de los Cardeños, aquí tienen su casa, tiene todo margenada la puerta abierta. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir por aquí investigando hasta ahora, a ver qué encontramos por aquí, por esta caseta, porque, como decimos, los preparativos de última hora, los filetes controlados, ¿verdad? ¿Controlados los filetes? ¿No falta ninguno todavía? Entonces podemos continuar, Álvaro. No falla ninguno, continuamos, continuamos. A ver, ¿qué nos cuentan por aquí? A ver, por supuesto, el letrero de la caseta de los Cardeños, que se vea desde que entramos, ¿dónde estamos? Las últimas medidas... A ver, el presidente, voy a hacer un atraco, Pichardo. Los últimos retoques, no por ello los más importantes. Pero, bueno, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta la feria de la caseta de los Cardeños? ¿Un año más? Pues a tope, con todas las ganas puestas en ello. Una caseta que, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Siempre va innovando en cuanto a decoración se refiere, hay muy buen trabajo, muy buena sintonía entre todos los socios, y también, pues bueno, una programación muy atractiva, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar y pasarse por la caseta de los Cardeños. Ya desde hace unos años intentamos que el tar de noche lo tengamos cubierto, ¿no? De animación. Para no ser, últimamente estamos trayendo muchos DJs porque la verdad que te sabes muy bien controlar el ambiente que hay y nos lo pasamos de luz. Muy bien. Y ya en el día de hoy comenzáis, entre comillas, de manera oficial, ¿no? Ya lleváis varios días trabajando, montando la caseta, pero bueno, ya ahí hacéis esa jornada de convivencia. ¿Mañana comenzáis con el pescaíto? Mañana comenzamos de... Sí, hoy ya tenemos una filetada, estamos aquí el rato ya ultimando los últimos detalles. Mañana tenemos el tradicional pescaíto, el miércoles ya tenemos la cena de socios, y ya entramos en feria, el jueves. Ya hasta que el cuerpo aguante, imagino, ¿no? Ya salía a mediodía hasta que el cuerpo aguante. ¿Aguanta todavía? Una media de 13-14 horas, eso es la feria. Entonces cumple con los creces. Bueno, Piquetis Sardos, muchas gracias, que paséis una buena feria. Gracias a ustedes. Y bueno, que aquí tienen la casa para disfrutarnos de la Feria de Marchena 2024. Pues uno de los grandes estrenos que tenemos en esta Feria de Marchena será esta nueva caseta, que se ubica donde se situaba antiguamente la caseta de la muralla, Manteca Pura. Y bueno, una caseta que por lo menos vemos que comienza con mucha actitud, con mucha hermandad. Aquí están peleando, a ver quién va a ser el primero en hablar, ¿verdad? Sí. Pues le va a tocar el presidente, lo que pasa es que él todavía no estaba preparado. Bueno, a mí me toca. ¿Qué tal? ¿Cómo va estos primeros días de convivencia, de montaje? Va, mira, va viento en popa. Tenemos aquí todo el tiempo que lo ha montado. Acaba de irse el abastecedor, que ha venido a ver la caseta para ver cómo vamos a montar la barra y todo el tema. Y en fin, va bien. Muy bien. Decíamos la primera feria, seguro que la primera de muchas. Y bueno, ¿por aquí cómo se portan los socios? ¿Cumplen todos con los requisitos, Ramón? Que estamos calladitos. Bueno, mira, el 100% de los socios están colaborando, que todo ya es bastante importante. Y bueno, tenemos muchos amigos que vienen a echar un ratito con nosotros. El sábado tuvimos una botella de cervecita del amigo Reino y echamos una convivencia muy buena para empezar la feria. Yo creo que es muy bien. Bueno, es importante hablar, y lo estamos repitiendo mucho esta noche, en la convivencia. Porque cuando se apunta uno a una caseta, evidentemente es para tener su sitio en el real. Pero oye, que la previa es muy bonita, ¿no? Quizás se pasan momentos muy acogedores, trabajo en equipo, como están pudiendo por aquí ver. Ellas van a hablar también. Lo que pasa es que no lo saben todavía. Pero bueno, por aquí, para que hablemos ya en pleno. ¿La primera feria que se vive en una caseta o ya tienes experiencia del pasado? No, la mayoría ya tenemos experiencia de otras casetas. Él y yo éramos y somos de Gran Ayoro. Y yo no sé si Reino estaba también en otro lado. O sea, que ya tenemos un poquito de experiencia, tenemos ya. Bueno, ¿y entonces este año qué se hace? ¿Doblete, cepato uno en dos partes, turnos o varios? Yo estoy 100% aquí. Él va a ser doblete, porque este tiene cuerpo para eso y para más. Bueno, pues entonces incitamos a los compañeros que hagan un turno especial el domingo para comprobar si Ramón sigue con vida o ya está un poco... Porque tú vienes hasta el domingo, ¿verdad, Ramón? Yo vengo el domingo. Ya está a los fuegos. Pues entonces dejamos aquí al testigo. Vamos a ver un poquito, que no querían hablar, pero bueno. Vamos a investigar, muchas gracias. A ver, por aquí, que yo sé que no queríais hablar, pero bueno. Lo siento, las cosas del directo. Bueno, ¿qué tal van los preparativos? Contadme. Bien, bien. Todo bien, como es la primera vez, no teníamos muchas ideas, pero vamos, va todo a su tiempo. Ha venido el abastecedor, como ha dicho Regino, vamos a poner aquí el abastecedor. Ahora vamos a colgar aquí en los laterales unas cortinas. Hemos hecho un adorno precioso, que ya se verá, ya vendréis a bien enfocarlo. Manteca pura allí. También tenemos preparados unos carteles con palabras antiguas del pueblo. Total, muchos detallitos. A ver si va saliendo. Bueno, los detallitos desde luego cumplen, porque miren, están con uniforme puesto, o sea que... Esto es cuidar hasta el último detalle, ¿eh? Manteca pura, que se lea. Ahí en Álvaro, por favor, que se vea manteca pura. Eso es cumplir con los detalles. Además, comentaba con detalles clásicos, tradicionales de Marchena, ¿no? Eso es lo que va a querer quizás un poco representar, ¿no? Esta caseta. Tradición de Marchena. Las tradiciones, claro, es lo que pretendemos. Y sobre todo, que se coma bien y que haga fresquito. Y nada, y por lo demás, pues pasar un buen rato, que es de lo que se trata, con los amigos y ya está. Una caseta libre. Somos pocos, pero va a poder entrar el que quiera. Así que aquí os esperamos. Bueno, somos pocos de momento. Y enhorabuena a vosotros por el detalle que ha tenido el ancla. Que lo ha reconocido con el premio, ¿qué? ¿Anclero del año? Anclero del año. Enhorabuena, enhorabuena porque os lo merecéis. Pues muchísimas gracias. Desde luego, lo bonito que hace grande esta profesión es compartir esos momentos de acogida. Hoy estoy muy pesado con el tema de, oye, de colaborar, de echar un rato de convivencia. Que es lo bonito quizás de la feria, que no se ve, porque bueno, cuando se baja, ¿no? Ya está toda la fiesta montada, pero que la previa es muy bonita. La preferia no la habíamos vivido hasta ahora y la verdad que nos ha gustado. El sábado echamos una noche buenísima. Había aquí, bueno, muchísima gente ha venido a ayudarnos. Desde aquí le agradecemos mucho su ayuda y la verdad que echamos un rato buenísimo. Bueno, pues ya saben, yo estoy siendo pesado, pero hay que cumplir la preferia. Y por aquí ya no se van a escapar, porque ya se creen que ya han hablado las compañeras, ya hemos cumplido. Pues no, no. A ver, cuéntame. ¿Qué te está gustando más? ¿Pones farolillo o pones flores? Pues la que le he cogido, los flores de manguilla, lo he hecho yo, ¿verdad? Los farolillos, los hombres, ¿verdad? Además, un color muy particular, ¿no? Verde y naranja. Y naranja, claro. El naranja simboliza la manteca, colorada. Y el verde es el recipiente que tiene su porqué. Ya comentábamos, y lo decían las compañeras, que se cuidaban mucho los detalles. O sea, que todo tiene un porqué y no se ha puesto aquí de casualidad, ¿verdad? No, no, no. Ha sido queriendo esos colores. ¿Y ese nombre? Y ese nombre. Todo pensado, todo pensado. La gente se inventa el nombre, que ese mantequita... Colorada. Que no sé qué, todo el mundo es manteca pura, manteca pura. Pura, de la de verdad. De la de verdad. Y de marchela. Vamos a traer unos cacharros de manteca que ya nos han hecho, con molletitos también para cuando llegue la hora. Las cuatro de la tarde no es la hora. Pero a lo mejor las seis las de la mañana o las siete, o hasta que el cuerpo aguante, se puede alguien antojado. Para desayunar, para desayunar el azo. Hombre, mira, yo creo que podemos dejar abierto una propuesta, una idea, de la persona que venga a las cuatro de la tarde a comerse un mullete calentito, por favor, con manteca. Pues lo mismo, no sé, lo podemos hacer socio, lo podemos poner, regalar un tarrito de manteca, no sabemos, ¿no? Pero es una propuesta que podemos dejar abierta. Se lo diremos al señor presidente. Se lo ponemos como el mantequero del año. Bueno, pues muchísimas gracias a usted, que terminéis de pasar esta magnífica convivencia y que vaya muy bien y que sea la primera de muchas, ¿eh? Pues eso esperamos, eso esperamos. Esperamos cuando estemos en pleno ambiente y cuando esté decorada, que todo el pueblo la vea, toda la gente que no puede subir, las personas que están enfermas, que tenemos mucha gente, que la vean y también disfruten. Y gracias a vosotros por la labor que hacéis inmejorable. Pues muchísimas gracias y feliz feria a las tres. Gracias, igualmente. Que os vaya bien. Pues continuamos nuestro paseo por este Real de la Feria de Marchena y en esta ocasión paramos en una caseta ya mítica, tradicional, como es El Manchón. Y para ello, pues tenemos aquí a Víctor, que también es un clásico de la caseta ya, ¿no? Llegar y encontrarse con Víctor. Buenas noches. Hace unos cuantos años en la junta, ¿sí? Pues sí, lo que pasa es que los lunes precisamente es cuando nosotros terminamos de dar los últimos retoques, que ya lo que falta son los cuatro adornos, que se ponen un ratito y ahora tenemos un arrolito y examen un rato. Todavía es temprano porque como la gente sabe que está casi todo terminado, pues viene más tranquilo. Bueno, precisamente no. ¿Por qué? Porque esto ha llevado un trabajo atrás este fin de semana. La gente, desde que empezáis a poner la carpa, ¿no? Pues ya se acerca, se arrima y empiezan a colocar. Nosotros empezó el miércoles que se montaba primero todo lo que es la estructura del patio, las barandas, y luego una vez que están montadas las estructuras metálicas, pues entonces ya se empieza por el interior. Entonces estuvimos miércoles, el jueves por la tarde, que solo vinieron a lo que hacen los anclajes para que nos den el certificado, que todo ya está repasado, todo está homologado, todo está como cumple la normativa, como tiene que estar. Y entre el viernes por la tarde y ayer, pues ya se puso todo lo que es el interior y hoy rematamos. Comentaba yo al inicio que, bueno, es una caseta tradicional, clásica de nuestra feria, y también lo es su patio, que hacíamos mención hace tan solo unos instantes. La verdad que gracias a este patio han nacido muchos otros, efectivamente. Este fue el primer patio que hubo en la feria de Marcena, porque además fue prácticamente una casualidad, ¿verdad? Porque la caseta al principio estaba la última del arbero y allí no había patio. Allí terminaba la estructura, que entonces era la de hierro antigua, y terminaba la caseta. Y cuando nos trasladamos aquí, se decidió montar la carpa, que también fue la primera que montó carpa. La primera carpa que se puso en la feria, y la puso Antequerano, es de la caseta del Manchón. Y para no perder lo que era, para completar el módulo, pues entonces como hacía esquina, se decidió que lo que más pegaba en una feria, como si fuera una casa tradicional, era un patio. Y la verdad que el patio siempre ha tenido mucha aceptación, y lo tiene, porque las noces están ahí estupendamente. Bueno, podemos decir prácticamente que la caseta del Manchón es la caseta que innova, pero es que después lo hace viral por toda la feria. O sea que si de aquí a unos años vemos algo nuevo, posiblemente sea el comienzo de lo que nos queda en la feria, porque bueno, hasta ahora se ha respetado el patio, la carpa, ¿no? No se hace con esa intención, pero bueno, también nos gusta saber que la gente disfruta, que está de acuerdo y acepta lo que se va introduciendo en la caseta, ¿es verdad? Bueno, me comentabas que hoy ya comenzáis con un arrolito, ¿no? Para la convivencia, para estar un ratito aquí con los socios. ¿La programación oficial ya empieza mañana, el miércoles? Mañana, mañana tenemos ya el pescadito, que es oficial, que es la, digamos, la presentación del catering, que eso no lo sirve el repostero. El miércoles tenemos la cena, y luego ya el jueves hay grupos y ya estos dos días, el viernes es el día del socio, que tenemos el homenaje al manchonero del año, que este año es Carrasquilla. Luego tenemos actuaciones también, hay un, aparte de estas dos actividades, los socios tienen unos incentivos ese día, que ya están acordados con los reposteros y demás, y el sábado pues hay más actuaciones y ya para terminar el viernes, pues, desmontar con sus susurritos, con sus, pues ya digo el viernes, el domingo, perdón. Hombre, lo mismo, como empiezan una semana antes, también acaban una semana más sorda. Yo estaba hablando del viernes, que entonces el domingo pues ya venimos más tranquilitos, porque es que empezamos hoy, entonces ya el domingo estamos un poquito apagados. Pero bueno, al final todos los años decimos lo mismo y a última hora nos animamos, y cuando terminamos es más tarde lo previsto, pero bueno, para eso está la feria, una vez al año nada más nos hace daño. Totalmente, la caseta del Manchón, una caseta para los socios evidentemente, pero también abierta a todo el pueblo de Marchena que se quiera pasear, ¿no?, y parar en este punto de la feria. Bueno, nosotros sí tenemos siempre, nosotros tenemos nuestra seguridad en la puerta, que no es para que impida el paso a la gente, pero sí es verdad que es que cada vez somos más socios y entonces es que no cabemos. Entonces lo que se pretende siempre es que el socio tenga su sitio, evidentemente, porque es el que paga y es el que hace posible que esto se monte. Y nosotros, pues, por ejemplo, el viernes, como te he dicho, que es el día del socio, pues entonces si está cerrado puede entrar cualquiera con un socio, ¿sabes? Si el mañana el pescaíto, pues el mañana es exclusivo de socio, y si viene algún invitado que sea de un socio de fuera o lo que sea, sí, pero si no viene con socio y tiene su invitación previa, no. La cena le pasa igual, la cena es de socio y... Entonces, nosotros no estamos cerrados, pero es que no tenemos más remedio que ir controlándola, porque lo que no queremos es que llegue un socio y no tenga sitio, no esté bien atendido, y el que tiene que disfrutarlo es el que sufraga los gastos, evidentemente. Vamos, nosotros lo entendemos así. Bendito problema, ¿no?, que gracias a Dios esto no decae muchísimo público, muchos socios, y bueno, a lo mejor son también los primeros en innovar y sacar la primera caceta de dos plantas, para que el número de socios aumente, ¿no se sabe? No de idea, no de idea, que aquí hay muchos manitas, a ver, no de idea que todos después estudiar, todos después estudiar. Bueno, Víctor, precisamente hablando de manitas, esta parte está muy tranquila, porque, oye, ya han finalizado su tarea, pero por aquí continúa gente bregando, trabajando, vamos acercando un poco, muchas gracias, Víctor. Vamos a ver qué nos deparan por aquí, a ver cómo van los últimos retoques, a ver, uy, ya están huyendo, ¿viste? Ven la cámara, ahí hay, vamos a abrir paso por aquí. A ver, hombre, Carlos siendo compañero no puede huir de nosotros, Carlos, ¿qué tal? Otro, iba a decir, elemento, símbolo, como queramos llamarlo, clásico de la feria de Marchena, Carlos Roza. Símbolo suena. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me he venido para acá, hombre, sin desprestigiar a nadie, por supuesto, porque ya por allí han finalizado el trabajo, pero por aquí queda todavía la parte, como decimos vulgarmente, ¿no? La parte pobre que todavía tiene que terminar de bregar, ¿no? Normalmente suele ser lo primero que se pone, pero este año, como la hemos limpiado, pues han llegado al final. Muy bien. Y ya está casi todo terminado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta la feria, Carlos? ¿Un año más? Pues bueno, pues como todos los años, ahora mismo con ilusión, con ganas, con la idea de volver a ver a todas aquellas personas que suelen en feria y echar el rato con los amigos y las amigas. La verdad que el montaje ya lo lleváis muy adelantado, sois una caceta que, como hemos dicho anteriormente, comenzáis en el momento que está puesta la carpa. Y ya los últimos retoques, ¿no? Hay por aquí arriba, aunque estén altos, no se escapan. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal va todo? ¿Ya los últimos detalles, no? ¿Los últimos retoques? El último retoque y a ver si nos comemos la rolito y empezamos a disfrutar de la feria. Bueno, la verdad que por eso están todos tan motivados. Están trabajando, pero es verdad que después tienen una gran recompensa, ¿no? Como es ese rolito. Y, oye, sirve para suponerse, ¿no? Bueno, decíamos la caceta ya prácticamente terminada, casi 30 años aquí en El Real. Una caceta que, oye, me ha gustado mucho el rato que nos han comentado anteriormente. Cada año va a más, en cuanto a socios se refiere. Sí, bueno, este año han entrado, han sido un par de socios, han sido los que han entrado. Y, bueno, poco a poco van entrando y aquí todo el que viene es bienvenido. Oye... Tampoco es una caceta grande que pueda admitir a todos. Bueno, vamos, que todo el que venga, bienvenido es. Pero que es el espacio más o menos para los socios que tenemos. Bueno, yo no quiero decir nada, pero están diciendo de manera indirecta que necesitan más espacio. Yo he propuesto por aquí, como esta caceta, todo lo que innova, después se reparte por la feria, ¿no? Como es, por ejemplo, la carpa, el patio, pues que fabriquemos ya la carpa de dos plantas para que esto permita que aumente los socios, ¿no? Porque la verdad que cuando la gente reclama, ¿no? Y quiere ser socio de la caceta del Manchón, es por largo, ¿verdad? Hombre, yo qué sé, porque haya buen ambiente y no sé por qué más. Se come bien. Pero bueno, en principio, porque hay buen ambiente y la gente viene y está buenos ratos aquí. Oye, es también una caceta muy activa, Carlos, que yo sé que tú eres muy amante de la música. Hay muy buena programación, ¿no? Todos los días tenemos oportunidad de disfrutar y, oye, estamos en feria, por tanto, la invitación y la música tienen que estar cogidas de la mano. Sí, todos los días hay previsto un grupo de música, excepto el domingo. Y, bueno, la idea es que vaya amenizando ya las tardes después de la merienda y eso, y eche al rato aquí. ¿Hasta cuánto sueleis aguantar la feria? ¿Tenéis un horario concreto hasta que el cuerpo aguante? Ajú, eso suele determinar el calor, suele ser el calor. Entonces, no, hasta que el cuerpo aguante. Talmoco somos los que amanecemos aquí normalmente. Pero que eso no está previsto, eso no se sabe cómo va a acabar. Bueno, Carlos ha sido listo, ha dicho, normalmente ha dejado abierta la horquilla, por si algún día lo ven por aquí de madrugada. Oye, que un día y una semana al año se puede pasar de cualquier forma, ¿verdad? Además, de verdad, hay que disfrutarla. Una semana al año se coge con muchas ganas y es de lo que se trata, de disfrutarla lo mejor que se pueda. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Os dejamos ya que terminéis ya con estos preparativos y que paséis una buena feria. A ti, hasta luego. Pues precisamente de la caseta El Manchón pasamos a otra caseta clásica de nuestra feria, como es la caseta de grana y oro. Y bueno, aquí vemos ya los últimos preparativos de las flores, las tradicionales flores que ya hemos visto a lo largo de este reportaje. Y están por aquí muy concentrados, pero yo voy a interrumpir un poco. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo van los preparativos? Ya veo por aquí manos a la obra, ¿no? Que no pare. Sí, aquí estamos un poco con la tarea, preparando la caseta. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta esta feria? Pues de principio bien, con ganas. Estamos... Bueno, estamos liados y bien, con ganas, ¿no? A ver cómo transcurre, pero bueno, pero bien. Bueno, ya con los últimos retoques, ¿no? Como se suele decir, las flores clásicas de este patio, que oye, la verdad que es una cosa que se demanda bastante en la feria en este último tiempo, disfrutar del patio. Ay, mira, que me gusta esa estampa. ¿Ha visto? Todo el mundo haciendo convivencia, poniendo flores. A ver, tenéis por aquí, me han dicho un concurso, a ver quién pone flores más rápido. ¿Es verdad o es mentira? Rosa, rosa es la que gana. Bueno, todos los años tenéis por costumbre, hecha este ratito de convivencia, ¿no? De preparar la caseta, de ponerla bonita a punto, ¿no? Para disfrutar de una buena feria, ¿no? Comentarme. Nada, aquí todos los años inventando decoraciones nuevas, inventando mobiliario nuevo, para que siempre haya una novedad con la que cogerle buen gustito a la feria. Bueno, mira, me gusta mucho esta palabra que os he aplicado, inventar. Es decir, no es una caseta que se quede, en cierto modo, estancada, ¿no? En lo clásico, sino que vais inventando, innovando, que es, oye, algo que siempre se agradece, ¿verdad? Sí, sí, vamos innovando. Todos los años hacemos algo diferente. Este año han tocado flores en vez de farolillos. Y estrenamos la pañoleta. Ahora, cuando salgáis, la enseñáis, que estrenamos pañoleta este año. Diseño propio. Ah, diseño propio. Pues, oye, ya tenemos otro seno para la feria, la pañoleta. Además, es una caseta muy estratégica, porque cuando bajamos por la famosa cuesta, es la primera que se ve. O sea que, en cierto modo, nos incita a visitarla. Vamos a seguir investigando. Muchas gracias. A ver qué podemos encontrar por aquí. A ver. Bueno, hemos visto las flores. Ahora toca la hora de colocarlas, de poner la caseta bonita. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Aquí ya pillamos con las manos en la maza. Las mujeres, otros hombres colaborando, poniendo las flores. Y a continuación, pues, os toca a vosotros colocar la caseta. Este año... Ya están encargados, pues, de todo el diseño, de todos los colores, absolutamente también de elaborar flores. Ya cuando son trabajos más de altura, pues, nos lo mandan aquí a los peones. Bueno, la verdad que nos comentaban, ¿no?, que es una caseta que todos los años le gusta innovar. El año pasado gran farolillo, este año flores. Una caseta que, al final y al cabo, se traduce en muy activa, muy viva, ¿no?, y con una sanidad fantástica. Algo más de 30 años lo que tiene la caseta. Somos el mismo grupo de amigos junto con nuevas incorporaciones que, además, enriquecen y estamos contentísimos de que sea así. Y es una caseta que es una caseta tradicional. Tenemos nuestro grupito diferente. Casi todos los días tenemos un grupito. Y después, bueno, nuestras comidas de socios, comidas de amigotes y disfrutar de la feria, que es de lo que se trata. Bueno, la verdad que, oye, me gusta mucho lo concentrado que se ponen, ¿eh? No sé si es para no hablar o es que son personas muy concentradas a la hora de trabajar. Vamos a ver, voy a pillarle aquí un poquito. A ver, uy, ya se han puesto nerviosos, esperemos que no. ¿Qué tal? ¿Cómo van los preparativos por aquí? Estamos aquí, poniendo florecillas. Bueno, ¿cómo se soporta el personal? ¿Suele colaborar? ¿No se arriman? ¿Vienen solamente a disfrutar de la feria? ¿O suelen ser buenos, no? Bueno, bien de todos, un poquito. Hay gente que colabora, hay gente que viene después y no puede. ¿Están por ahí de vacaciones? ¿O trabajando? Oye, mira, también son compatibles, ¿no? Hay que echar un buen rato, hay que trabajar para echar un buen rato, ¿no? Hay que ayudar en todo, ¿no? No te pases a trabajar, hay que tener buena compañía para tomar también la cervecita, ¿no, Juan? Bueno, pues lo dejamos trabajando porque desde luego ya estamos a lunes, en breve pues comenzará esta programación oficial y nosotros pues nos vamos a despedir con un último plano de esa famosa pañoleta con diseño propio que este año y seguro que por muchos pondrá el broche de entrada a la caseta de grana y oro. Pues precisamente hablando de tradiciones, en la feria no podía faltar Ieta Ente, una caseta muy tradicional, una caseta que huele mucho más china porque desde luego ocupan, es la más grande, con tres módulos y con muchas novedades. Para ello pues tenemos aquí a dos miembros de su Junta Directiva. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Y bueno, vamos a comenzar, me da igual, con uno o con otro porque van a hablar los dos, no se escapa nadie. Y me comentaba Jacobo, fuera de cámara, que es una caseta que, oye, lleva muchísimos años en la feria, pero que también trae muchas novedades en esta edición y por supuesto pues innovando también en la imagen que desde luego en la personal es una caseta que siempre me gusta, ¿no?, que tiene mucha variedad. Exacto, sí. Este año tenemos novedades, este año se han puesto pañoletas nuevas, nunca la teníamos, se han diseñado y se han puesto pañoletas nuevas. Tenemos también como novedad el miniclub, que antiguamente la llamamos guardería, este año se ha modificado un poquito el diseño y la modalidad de lo que es la guardería, le hemos llamado miniclub y va con sus letristas, va con sus estos y va todo precisamente para los niños de los socios, con su, digamos, monitora, ha cuidado de ello a partir del jueves todas las ferias. Bueno, una caseta que está en todos los detalles, ¿no?, para que los mayores, los niños puedan disfrutar y, bueno, no me extraña que tenga tres módulos porque el ambiente es fantástico. Claro, somos 160 socios y aparte, tú sabes, los niños y es una caseta de entrada libre, nosotros siempre tenemos una caseta muy grande porque nos gusta siempre recibir a todo el mundo. Tenemos este año una portada nueva también, que es las novedades, hemos hecho una portada nueva también, que ahora sí quiere la gravedad otra de las novedades que tenemos. Bueno, vemos que, lo estamos comentando a lo largo de toda la noche, una caseta que se empieza a montar bien pronto porque, bueno, a hacerle las dimensiones que es, pues, conlleva, ¿no?, de que se tengan que tomar bastantes horas de trabajo, pero que el personal siempre está dispuesto, ¿no?, a colaborar con ellos. Pues, nosotros empezamos el martes de la semana pasada, como veis, lleva muchísimas telas, que es mucho trabajito, venimos todos los días, hacemos nuestro ratito, nuestro montaje y nuestra pre-feria, siempre vamos aquí en convivencia porque después llega la feria y cada uno se sienta con sus amistades y su familia, pero ahora sí estamos todos juntos y es todos los días, todos los días de convivencia. Mucho trabajo y llegará el martes, el miércoles y estamos haciendo cositas, pero, vamos, ya está, lo más gordo prácticamente está eso. Además, Jacobo, una caseta que siempre se caracteriza por tener siempre una buena programación, atractiva, es decir, el que viene aquí, aparte de una buena comida, que por cierto también lo comento, pues, no viene a aburrirse, sino que tiene la noche bastante distraída, yo iría más bien hasta la madrugada. Exactamente, nosotros somos una de las casetas que tenemos animaciones hasta la madrugada, de hecho, el año pasado lo demostramos con los grupitos que traímos por la noche, una de las casetas que se cerraba más tarde, y, como tú bien dices, programaciones todos los días de feria, para no aburrirse. Desde a partir de mañana, a partir del miércoles de cena, todos los días hay una programación, tanto para nosotros, los domingos se dedica expresamente para los niños nada más, se trae inflables, monitores para ellos, para que lo diviertan, para que lo den una huertecita por la feria, para que... y la verdad que... bien, bien. Y además, lo comentaba antes el compañero, una caseta abierta al público, evidentemente los socios siempre tienen su espacio, su sitio, porque para ellos son los socios los que la mantienen, la hacen posible, pero que es una caseta abierta a todo el público, ¿verdad? Todo el público, aquí todos los días está abierto, y el domingo tenemos el día un poco enfocado más para los niños, que tenemos una pequeña fiesta infantil, que vamos a traer una atracción para ellos, y algún tipo de actividades, nosotros siempre tenemos que enfocar que los niños estando en la feria a gusto, los padres están a gusto y están tranquilos, y siempre, una de nuestras metas siempre es que los niños estén muy a gusto. Y lo demás, pues tenemos actuaciones todos los días, DJ los días, este año como hay resaca, pues intentamos, este día el domingo, hasta el domingo tengamos actuaciones todos los días. Muy bien, pues nada, os dejo trabajar porque, oye, queda todavía bastante trabajo, pero lo bonito de todo esto es que a mí me parece increíble como uno baja y enseguida está todo cambiado, incluso me pasa en el desmontaje, es increíble que hasta las tantas de la madrugada del domingo uno ve la caseta activa con mucho movimiento, pero cuando baja uno en la madrugada ya, comenzando el lunes, pues parece que aquí no ha pasado nada, es increíble. Nada, nada, nosotros la misma noche, en el caso de que nadie resaca, la misma noche la hemos dejado totalmente desmontada en el módulo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, que paséis una buena feria y seguiremos por aquí paseando, por esta gente. Muy bien, gracias. Vuestra casa. Muchas gracias. Continuamos nuestro paseo por las calles de Real y ahora hacemos parada en la caseta El Camino, donde, por cierto, esta misma noche tienen un concurso muy clásico, ¿no? Y bueno, ya vemos aquí la colaboración, la gente que tiene ya ganas de comer, de beber, como es lógico, va apeteciendo. Y eso que la noche no está muy mala, ¿eh? Vamos a ver, a ver quién pillamos por aquí. Vente, Álvaro, vamos a ver si hacemos secuestro. Buenas noches, ¿qué tal? Antonio, que es experto en esquivarme, y eso que le gustan mucho las cámaras, ¿eh? Antonio, buenas noches. Hasta de noche, ¿qué pasa? ¿qué tal? Oye, lo mismo tenemos que andando chirigota, que andando por la calle, que ejerciendo de padre, que también de vez en cuando, que detrás de la barra, oye, esquivale para todo, ¿eh? Hay que echar una manilla en todo lo que se puede. Aquí los que cortan el bacalao, evidentemente, son los antiguos, pero bueno, los demás intentamos echar una manilla. Además, una noche donde ya comenzáis con actividad, el primer día de la semana viviendo a la feria. Cuéntame, ¿qué podemos disfrutar de la noche de hoy? Pues mira, si se acerca Álvaro, ya puede ver cómo empieza la fileta. No se huele, ¿no? Ahí está el error, si lo liera ahí. Empezamos una fileta, todos los compañeros de la caseta intentan, se ponen a colocar los farolillos y ha hecho un rato de convivencia. Que es para lo que se presta la feria. Bueno, ¿tú briegas todos los días o solamente hoy y el resto del día disfrutar un poquito? No, hombre, aquí casi todo, mucha gente arrima el hombro desde el viernes que empezamos a montar, el fin de, y hoy estamos, como puedes ver. Muy bien, pues vamos a seguir por aquí paseando porque, oye, la caseta es muy activa, tiene mucha gente, pero para hablar se corta la gente. Oye, todo el mundo, Antonio, Antonio, oye. Tú me buscas a mí, ¿no? Que ya me conoces. Muchas gracias, Antonio. Vamos a seguir por aquí investigando por la caseta. A ver, Álvaro, aquí, estos farolillos amarillos me gustan a mí mucho. Vamos a ver cómo van los retoques. A ver, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo van estos retoques? ¿Cómo van? Bueno, aquí estamos con los últimos preparativos. Ya nos va quedando poquito. Oye, una caseta que desde hace unos años tomó una nueva ventolera, un nuevo ambiente, un nuevo camino, nunca mejor dicho, y, oye, se ha convertido en una de las casetas punteras, si me permite el comentario, de la feria, muy bien renovada y donde la gente, oye, le apetece, ¿no?, parar en esta feria. Pues sí, sí, la verdad que nuestra caseta en los últimos años ha tenido bastante éxito y está muy bien. Gracias a la directiva que tenemos y a los compañeros que se esfuerzan tanto, han conseguido que la caseta esté muy bien, muy amena, hay mucha variedad de actuaciones y muchas cositas a lo largo de la semana. Muy bien. ¿Qué programaciones podemos destacar en general, no?, porque también recuperáis un concurso clásico, ¿no?, como es el de Sevillana. El de Sevillana la han puesto ahora nuevo este año. Y después también tenemos un concurso gastronómico que sería mañana. De este año es Croqueta y Salmorejo, ¿vale? Y, bueno, hoy, después de acabar con la ayuda aquí, nos ponen unos filetitos y, bueno, todos los días tenemos alguna cosilla. Bueno, siempre hay una excusa, ¿no?, para disfrutar de la feria y más en esta caseta del camino. Eso es lo suyo, eso es lo suyo, que da todo la convivencia, disfrutar y es lo suyo. Hay muy buen ambiente aquí. Y, además, me gusta comentarlo, ¿no?, en todas las casetas que vamos, una caseta principalmente, por supuesto, como no puede ser para los socios, pero, bueno, que si alguien pasa por la puerta y le apetece disfrutar del ambiente, aquí será bienvenido, sin problema, solamente en el horario de la cena del jueves, el momento que a lo mejor no podría pasar, pero ya está quitando eso, sin problema, será bien recibido, estaremos muy bien aquí. Muy bien, pues, muchas gracias. Dejamos ya con los últimos retoques y estos filetes que ya están deseando despasear. Y como uno se despiste, se queda cinco meses, así que vamos a ello. Muchas gracias. Nada, hombre. Bueno, pues, estamos en feria, pero no por ello dejamos a un lado el ámbito cofrade, donde ya saben que en Marchena es todo un clásico, ¿no?, tener siempre una excusa para charlar de cofradías, de hermandades, y por ello estamos en la caseta Más Cofra del Real, aparte de las hermandades, por supuesto, como es la caseta El Relevo, que ya, oye, lleva unos años con esta entrada clásica, que a mí personalmente me encanta, y vamos a entrar, a ver qué podemos descubrir por esta caseta, donde vemos a los socios, pues, bueno, ya finalizando los últimos detalles. Aquí veo a Carlos, que ya no se va a escapar, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Ya decía yo que no se iba a escapar, y efectivamente ha cumplido, ¿eh? Aquí está, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. La verdad que vemos que es una caseta siempre en lo cofrade, porque en Marchena siempre usamos el término cariñosamente dicho, dejartible, y es que, bueno, ¿quién ha dicho que feria y Semana Santa no pueden ir de la mano? Hombre, siempre. Yo siempre lo he dicho, digo, la feria también se puede hablar un poquito de Semana Santa, no queda muy mal. Bueno, la caseta El Relevo, que ya poco a poco se va convirtiendo en un clásico, desde el año 2016, una cita obligada, ¿no?, que mejor dicho, en esta calle, en este recinto del Real, y donde cada año, oye, no paráis de innovar. Lo estamos diciendo mucho esta noche, la verdad que la feria ha cogido la buena costumbre de estar cada año innovando, y aquí, sobre todo, cuidáis muchos elementos, muchos detalles, ¿no? Correcto. Aquí, poco a poco, todos los años va creciendo el patrimonio de la caseta, un año se compra un mueble, otro año una lámpara, en fin, y este año es verdad que nos hemos inclinado un poco más en el tema de decoración, donde estamos estrenando lo que es el tema de espejos, muebles, las lámparas se han cambiado de color, bueno, este año como gran novedad que tenemos es que nosotros siempre hemos tenido el módulo y medio, y ahora tenemos dos módulos y medio. Entonces hemos hecho un pequeño patio a un lateral, y el otro medio módulo se lo hemos destinado completamente al repostero para el tema de, bueno, tú sabes, de almacén y todo para ello. Bueno, también es muy importante, ¿no?, trabajar cómodo, o sea, que me imagino que el repostero lo agradecerá, y bueno, llevamos por aquí también un elemento fundamental en esta caseta, que es el escenario, porque es una caseta que siempre tiene una grandísima programación. Carlos, como buen conocedor de esta caseta, ¿qué podemos disfrutar en el relevo 2024? Pues, como dije, el día que me entrevistasteis para el tema de la presferia, pues empezamos desde mañana a martes con Soraya, ¿vale?, y después miércoles me gusta a mí, jueves a Tuvera, viernes tenemos dos grupos, uno es Haceré de, perdona, es el grupo de aquí de Marchena, Esencia, Haceré por la noche, y el sábado también tenemos un par de grupos que no recuerdo ahora bien, pero te lo puedo decir, te lo busco y te lo miro, pues ya en tantos nombres que ya el orden se me va. Pero vamos, son un grupo el martes, un grupo el miércoles, un grupo el jueves, dos el viernes y dos el sábado. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué día descansáis? Pues llevamos aquí desde el viernes por la mañana, y yo creo que hasta el lunes que empecemos a desmontar va a hacer a piñón. Bueno, la pregunta es obligada, tenéis próximamente la cena, el pescadito, se hablará de cofradías en un año que parece ser que es muy cofrade macheno, porque desde luego programación, procesiones, etc., vamos a tener bastante. Sí, la verdad que seguro que hablamos de cofradías, porque aquí esto se inició de un grupo de amigos cofrades, y bueno, somos los mismos y seguramente no, estamos obligados a hablar de cofradías. Bueno, oye, la verdad es que has hecho un muy buen rato, y quien diga que no, yo creo que no solamente pasa aquí, que pasa en todas las casetas, porque al fin y al cabo la Semana Santa es algo que va en la diossecracia del Marchenero, y bueno, pero aquí desde luego hay un ambiente que te incita a ello, que si no se te pasa por la mente aquí seguramente... Hasta el nombre, hasta el nombre es cofrade. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por todo. A vosotros. Vamos a dejar que termine de trabajar, porque desde luego todos los detalles que hay no se colocan en un ratito. El tema de la decoración, última un poquito, y ya hoy tenemos el tradicional arroz que hacemos el primer día. Muy bien, pues muchas gracias, y que disfrutéis y paséis una buena feria. A vosotros, gracias. Pues ahora nos encontramos en una de las casetas más jóvenes, pero que ya tiene, oye, cierta trayectoria, cierta antigüedad que está adoptando nuestro Real, y una caseta, como pueden ver, que goza de muy buena salud, de muy buen ambiente, y es la caseta, por supuesto, del Zoniquete. Aquí nos encontramos con su presidente, con Dene, buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad que, oye, me comentaba fuera de cámara, oye, otro año más, pues sí, y que sean muchos más, ¿no? Señales que nos vemos aquí en la feria, que es donde tenemos que vernos, y disfrutando de un buen ambiente. A nosotros, que nos encantan todos los socios del Zoniquete, la feria, y llevamos ya de poder que empezamos en el año 2017, y mira, todavía siguen prácticamente los mismos socios desde que empezamos, y nos va muy bien, y estamos muy a gusto todos los años aquí en el recinto. Oye, desde luego, lo estamos comprobando durante toda la noche, es una caseta, evidentemente, como en todas, que hay que trabajar, hay que poner su granito de arena, pero desde luego, es que aquí uno mira para todos los lados, y aquí no para nadie, bueno, ya, evidentemente, también hay que descansar, porque para ahora estamos en feria, pero que todo el mundo aquí tiene que animar un poquito el hombro, ¿no? Porque, desde luego, el Zoniquete se caracteriza por ser una caseta muy acogedora en cuanto a decoración, en cuanto a ambiente, en cuanto a personas. Sí, hombre, aquí la suerte que tenemos es que la gran mayoría de casi todos los socios colaboran en el montaje, que por eso tenemos la caseta con tantas cositas puestas, porque si no fuera por la colaboración de los socios sería imposible montar con tantas cositas. Además, una caseta que comenzó con una infraestructura más pequeña, ¿no?, porque no tenía dos módulos, cuando ya surgió la oportunidad, ¿no?, pues os mudasteis a esta zona, continuáis en la misma calle, y, oye, os ha venido fantástico, ¿eh?, porque cuando vemos aquí tantísima gente, tantísimo buen ambiente, me imagino que pensar en tiempos pasados hubiera sido más complicado, ¿no?, porque, ¿dónde metéis a tanta gente en un espacio tan pequeño? Claro, nosotros, los primeros años que tuvimos el otro módulo que está donde está hoy la ruina, éramos unos 60 socios, y ya después de la pandemia, pues nos ofrecieron ampliar dos módulos, y porque había una lista de espera bastante grande que quería entrar, pero, claro, en un módulo nos cabíamos todos, y nos dieron la posibilidad de ampliar dos módulos, y entonces pudimos meter a casi 30 socios más, y por eso cogimos los dos módulos, y también, como nos gustaba la calle principal de la portada, pues también nos gustaba este sitio, aunque no fuéramos de aquel sitio, pero nos vinimos a este, pero estábamos en la calle principal. Bueno, pues la verdad que sí, un gran acierto, y bueno, para que se batalla un poco la entrevista, lo más atractivo, que no puede faltar nunca en una caseta de programación, cuéntame, ¿cuándo comenzáis, actividades, etcétera? Pues mira, pues mañana, martes, que tenemos ya el pescadito en la caseta, después del pescadito vamos a hacer nosotros nuestro segundo costal en Zoniquetero, que los socios, gente que venga de la calle, si quiere participar, se monta en el escenario y hace una actuación o un karaoke, o un baile, o un monólogo, o un truco de magia, lo que sea, y participa. Ya el miércoles tenemos la cena de socios, y tenemos un cantante y con su grupo, que es de Córdoba, que se mueve a nivel nacional, que se llama Rafa Espino, el Bambi, después el jueves tenemos al grupo de Notas, el viernes, por la tarde, tenemos al grupo Esencia de aquí de Marchena, y después por la noche, a partir de la una, otro grupo de Marchena, que es Pandacanaya, el sábado, este año hemos cambiado un poco el organigrama, y hemos puesto los dos grupos de noche, uno que es a las doce y media, que es Nacho Europeza, que también de aquí de Marchena, y otro que es a partir de las tres de la mañana, que será así de tema de Rafa de los ochenta, que se llama La Cabra. Y el domingo tenemos la Rafa a los socios, y después hacemos un bingo show con Andrea, y ya de montaje después de los fuegos. Que no es poco, bueno, ya sabéis, mañana comienzan con este espectáculo de God Talent, para la tranquilidad de los que quieran participar, no estará Risto Mejide, o sea que, por tanto, él no se lo van a asibar. Bueno, pues muchísimas gracias, Lene, y que paséis una buena feria. Y muchísimas gracias, Tele Marchena, por el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues bueno, ya es que el tiempo es oro, y nunca mejor dicho, y cuando llega esta hora, pues lo que apetece es comer, lo siento. Una buena noche, una buena feria, y que sería, por supuesto, sin disfrutar de unos buenos aperitivos. Vamos a ver, yo voy a investigar por aquí, claro, que todo el mundo está mojando cola. Buenas noches, ¿qué tal? Ay, ¿qué pasa? Buenas noches. ¿Qué tal? Decíamos ya que a esta hora es que no apetece otra cosita que... Cervecita fresquita y hamburguesita. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo llegamos a la feria? Estupendo. Hoy hemos empezado aquí con el montaje y un poco el picoteo. Siempre que nos falte, esto nunca es. Bueno, la verdad que vemos bastante aquí demanda, bastante afluencia de público, pero sobre todo, oye, cuando todo el mundo pasa por esta zona, no sé qué pasa, que todos se arriman a la barbacoa, oye. Ese es el rincón de la barbacoa, así que, bueno, os quedáis invitados usted también. Muchas gracias. La gente se acerca aquí a Oletú a disfrutar de la feria, disfruta, por supuesto, del buen ambiente, la buena programación. El cocinero, ¿también pilla para comer? ¿Ahora que no lo escucha nadie o te dejan afinar cinco minutos? A última hora, a última hora pillaremos lo que hay escondido debajo de la nevera. Ah, ahí estamos, ahí te quería llover. Bueno, pues... Te paso después a última hora que... Es lo bueno, ¿no? Sí, dejamos ahora mismo la hamburguesa para los niños y eso. Ah, vale, vale, vale. Pues entonces ya sabéis, Álvaro, a última hora nos vamos a pasar por aquí, que ya lo dejan... Álvaro, después te viene más tarde, ¿vale? Es la buena. Vamos a mexicar por aquí un poquito a ver... Bueno, vamos a ver. Ya, hombre, por supuesto, las meces no pueden faltar para comer, ¿eh? Cuando hay afluencia. Por aquí, muchas manos paradas, ahora vamos acercando a ver qué nos dicen. Por aquí, permiso. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Digo por aquí que... Sí, sí. Aquí lo siento, aquí la responsabilidad va con el cargo. Esto es un atraco. Un atraco. Decíamos, oye, vamos a justificarlo, decíamos, hay muchas manos paradas, pero oye, que si una caseta, si no viene uno a disfrutar, a pasar un buen rato, por favor, no tendría excusa, ¿no? Por supuesto, para eso está una feria, para eso está una fiesta, ¿no? Para disfrutar y pasar buenos ratos. Olvidar un poquito, que es difícil olvidar ciertas cosas, pero bueno, si estamos en casa no solucionamos nada. Hay que disfrutar y, bueno, es el fin de verano y, como digamos, el punto final para después ya empezar en septiembre a poder coger ya el ritmo. Bueno, algo muy importante, ¿no? Intentar olvidar, desconectar, porque esto, al fin y al cabo, la feria nos puede servir un poquito como ejercicio psicológico para decir, oye, mira, los problemas es verdad que van a continuar, pero si nos sacamos 10, 15 minutitos, una horita para nosotros, pues, oye, también nos va a beneficiar en la salud y es necesario también para la vida. Por supuesto, y además compartiendo con gente, con familiares, con amigos, con conocidos que también comparten de un año para otro estos días de feria y es importante que eso siga y que no nos quedemos solos en el trabajo. Bueno, pues, muchas gracias, que paséis una buena feria y, desde luego, bueno, ya veo que... es que es la hora, Álvaro, es que el ambiente nos... mira, nos aprieta, es que hay que comer ya, ya las mesas han llegado. Sí, estamos empezando a tener el primer día de tertulia, de aquí ya entre amigos de... este es el primer día, digamos, de encuentro, ¿no? Después de... aunque nos vamos viendo por Marcela durante estos meses, pero después la feria, digamos, que comienza hoy para nosotros, en esta caseta, y es, digamos, un encuentro, ¿no?, de personas que a lo mejor no echamos ratito a este junto. Bueno, pues, si la feria y la caseta, ole, tú sirves como excusa para juntar a los amigos, para disfrutar. Hombre, oye, todo el mundo huye. No más que hay que decir las cosas, Molina ha sido dispuesto, también es verdad que nos hemos pillado a traco. Sí, bueno, pero bueno. No, hombre, agradeceros a vosotros también y vuestro trabajo que hacéis durante estos días, que hoy, por ejemplo, te pones a ver la tele y se ven años desde aquí atrás, en los cuales, pues, hay personas que faltan, personas que son pequeñas y ya son mayores, y gracias a vosotros, a vuestro trabajo, pues, eso, digamos, que es digno de alabar por vuestra parte, ¿no?, y que llegue a casa de muchos marcheneros. Pues, muchas gracias, y además, como tú me comentabas, es el mejor legado que quedan para que las generaciones que vienen, pues, puedan disfrutar y ver cómo era nuestra feria. Y hacen que, muchas gracias, y nos quedamos, pues, con este magnífico ambiente que se disfruta aquí, en la caseta Oleto. Venga, pues, muchas gracias a vosotros. Ya ven que Planteer se presenta aquí, en la caseta Los 40 y Yo, un concurso que tendrá lugar dentro de un ratito de empanadas y tortillas. Y, bueno, para dar comienzo a la feria, como Dios manda, pues, tenemos aquí a un representante de esta caseta Los 40 y Yo. Buenas noches a todas. Buenas noches. Oye, mira, me prometieron que iba a venir una persona, y al final me he encontrado con un buen coro, como tiene que ser, como tiene que ser, bien acompañado. Bueno, comentaba, a ver quién va a ser la primera que me cuente, un poquito, dentro de un ratito tenemos un concurso de tortilla, de empanada, y, oye, la verdad que éxito, por lo que veo, de muy buena participación, ¿verdad? Ha tenido buena aceptación, empezamos el año pasado con el concurso, y la verdad que fue muy bien, así que este año repetimos, y aparte que es una convivencia, que luego ya echamos el día comiendo, tomamos una copita, y ya empezamos la feria el lunes. Tiene unos premios, que la mejor tortilla y la mejor empanada, tienen un premio en tique de 20 euros, consumir en la barra, y el segundo premio de tortilla y de empanada, pues tienen un premio de 10 euros. Muy bien. Y la gente, pues, animado. Bueno, desde luego, muy buena participación, pero bueno, esto nunca mejor dicho, solamente el aperitivo de toda la gran programación que tenemos aquí, siempre la caseta de Los 40 y Yo, ¿verdad? Sí, mañana ya empezamos con el pescaíto, de socio con su familia y demás, y ya el miércoles tenemos la cena de socio. Y ya a partir del jueves, feria para todo el mundo, que quiera venir. Bueno, hay un mito por ahí que dice que la caseta de Los 40 Yo es una caseta muy apagada, que nunca tiene ambiente, nunca hay fiesta, eso es totalmente falso, ¿no? Aquí, la fiesta asegurada. Totalmente, vamos, eso no, nada, nada es cierto. Aquí tenemos todos los días varios, vamos, empezamos con el jueves, tenemos la Arte y Compás, viernes a las 5, después tenemos grupitos de más flamenquitos por las tardes y por la noche siempre metemos un grupito más de pop. El viernes continuamos con la más flamenca, grupito de también un poquito de flamenquitos y por la noche otro así de pop, y el sábado por la tarde y noche igualmente. Y domingo también, este año también lo ambientamos con grupos. Así que faltaría que añadir que también tenemos un DJ, cuando termina la actuación, que es sobre la una de la noche, que tenemos las actuaciones, tenemos un DJ que ya termina de amenizar la velada. Y bueno, animar a la gente que se apunte a la más flamenca, que es abierto al público, que es público, que el que quiera venir a participar y pasar un buen rato, que puede vestirse como quiera y aquí está el buen ratito asegurado el viernes por la tarde. Oye, la más flamenca que es uno de los símbolos, un clásico ya también de nuestra feria, ¿eh? Sería muy difícil imaginarse la feria de Martiena, sobre todo la caseta 240 y yo, sin ese tradicional concurso que ya cumple muchísimas ediciones, ¿verdad? Sí. Sí, vamos, llevamos antiguamente varios años, se perdió unos añitos y el año pasado ya se volvió a recuperar. Y la verdad que es un símbolo de nuestra caseta. Yo también añadiría como símbolo de que, como es una caseta que siempre tiene muchísima gente, pues nunca se pierdan. Que hay mucha gente por delante, pues nada, damos la vuelta y entramos por atrás. O sea, la ventaja de esta caseta es que tiene dos entradas, dos puertas, dos accesos. Dos ambientes diferentes, color por un lado y flores y por otro más sobriedad, más clásica. Pero lo que está claro es que sea un ambiente más sólido, más soledad, siempre hay buen ambiente, siempre hay fiesta y siempre hay, bueno, excusa para pasar un ratito en esta magnífica caseta. Así que eso animamos a todo el pueblo de Martiena, ¿no? Que participe, que disfrute de la feria, de la caseta de los 40 y yo y nada. Es importante decir también que somos 180 socios, que es una gestión importante la que hacemos desde la caseta, porque gestionar actividades, gestionar animación durante todo el día, que, hombre, que son casi 200 personas las que acogemos en esta caseta. Totalmente, casi de las que más tiene, por no decir la que más. La verdad es que había que pegar datos. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres, que paséis una buena feria y que disfrutéis mucho. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Fibra de los mejores precios en telefonía móvil, internet y televisión. Ahora fibra, más teléfono fijo, más televisión, más hasta tres líneas de móviles con llamadas ilimitadas y 150 gigas a compartir entre las líneas, desde 46,90 euros. Y te llevamos la fibra a cualquier lugar, también a tu campo o chalet, siempre con televisión marchina y canal cofrade donde quieras, desde la app móvil. Además, realizamos streaming en directo para todo tipo de eventos como cultos de hermandades. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube Libetel TV, Libetel Comunicaciones! Pepe Matega Hijos es un referente en Sevilla y su provincia en la venta y distribución de materiales de construcción y aparatos sanitarios. Proporcionan todo tipo de materiales, tanto para grandes proyectos como para pequeñas reformas domésticas. Todo ello con un servicio de garantía y a unos precios muy competitivos. Nos adaptamos a cualquier presupuesto y necesidad que tenga nuestro cliente. Somos distribuidores oficiales de las primeras marcas como Marazzi, Pamesa o Peronda. Pepe Matega, estamos en Sevilla y San José de la Rinconada. Entra en la web www.pepematega.com Gesiline es tu opción en telecomunicaciones, porque mejoramos tu factura de teléfono e internet con las mejores tarifas para tu móvil y fibra óptica. Aprovechate ahora, infórmate llamando al 95-596-0812. Di hola, a tenerlo todo con Gesiline. Óptica y Audición San Pedro abre sus puertas próximamente en el centro de Marchena. Todos los conocimientos y experiencia profesional para ofrecerles una solución eficaz a sus necesidades y ofrecer la mejor opción de salud visual auditiva, servicio personalizado y siempre con la mejor atención. ¿Quieres ver y oír como nunca antes? Muy pronto, Óptica y Audición San Pedro estará contigo. Muebles Sarria, tu tienda de muebles de calidad al mejor precio. Llevamos más de 40 años de experiencia en el sector. Tenemos fábrica propia para trabajos a medida. Nos especializamos en cocina, armario y vestidores. Además, siempre tenemos cientos de ofertas. Así que ya sabes, visítanos y comprueba la continuidad. Gesimar Informática es tu tienda en ordenadores y portátiles. En Sarria, siempre las mejores marcas en aire acondicionado como Daikin o Mitsubishi Electric. Y siempre los mejores precios. Split 2150 frigorías, bajo consumo con wifi incluido, 255 euros y paga desde 12 euros al mes sin intereses. Puedes informarte o comprar llamando al 95 484 2000 o en airesacondicionadossevilla.es y duerme con la garantía de Sarria. Ahora te montamos tu aire inmediatamente.